Tercer día de cuarentena y ya sé dónde está mi amiga Kira Pero el que realmente no sepa quién es Kira y no esté entrado de absolutamente nada Urgentemente tenéis que ver los dos anteriores días El día 1 y el día 2 Por aquí está Este vídeo solamente va para la minoría que sí que sabéis quién es Kira Quiero a todo el mundo suscrito con la campanita Quiero mínimo 20.000 likes Y que todos vayáis a mi Instagram personal Donde publico cómo llevo la cuarentena Tenéis el link en la descripción Código Arta para sobrevivir junto a mí Todos Código Arta ¿Quién me está llamando, tío? Dime, dime, dime Vale, voy, 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 vale, vale, perfecto, espérate Voy, 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 voy ¡Apa, ven aquí, corre! Kira, Kira, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Aquí tampoco está Pero vamos a ver ese hombre que tiene 50.000 de vida ¡Vamos! ¡Ay, que más! ¡Ay, que era un bot! Vale, perfecto, otro muerto ¡Ah, ya! Estoy jugando al Fortnite, ¿no lo ves? No tengo ni idea, ¿cómo quieres que sepa dónde está Kira? Si no contesta nada Tienes razón Después de todo lo que ha pasado con Kira Que hayamos ido a su edificio y no lo hayamos encontrado Además, en la ciudad tampoco estaba Yo en vez de haber estado jugando al Fortnite Debería haber estado llamando e insistiendo a gente Que tenemos en común para preguntar dónde estaba Así que es lo que voy a hacer Ahora que todo el mundo está en cuarentena Seguro que me contestan todos Voy a llamar a amigos nuestros Porque seguro alguien me va a dar alguna pista De dónde podría estar Kira Y es que es muy importante para mí Al primero que voy a llamar es a VinJuan Un colega de clase que tenemos entre los dos No sé si él sabrá algo Pero seguro que alguien de estos me tiene que dar una pista al menos Por favor, contesta ¡Eh, qué pasa, Vin, tío! ¿Qué tal tu cuarentena, tío? Yo la verdad es que tampoco estoy haciendo nada Te digo por qué te he llamado Básicamente estoy buscando a Kira El otro día fue a su edificio Porque me llamó el otro día diciendo que No sé lo que le habrá pasado Pero básicamente me llamó porque Decía que sus padres no estaban en casa Vamos, que no sé lo que le pasaba Pero decía que tenía que ir sí o sí a su edificio Es lo que hice Cuando llegué al edificio Ella no estaba simplemente Después fui al centro donde vive ella Y tampoco estaba por la calle Entonces es que acabo de llegar De buscarla Ahora me he cambiado de ropa Y tengo que llamar sí o sí a colegas Para preguntar dónde está ¿Sabes algo de ella? ¿Te manda algún mensaje o algo? No, es que estoy bastante preocupado ¿Sabes de alguien que No sé Que se hable mucho, mucho, mucho Con ella aparte de mí Para preguntarle algo? No, yo tampoco me he llevado mucho con ella Nada, tío Pues nada, fuerte para encontrarla Nada, si te llama o algo Intenta escribirle un par de mensajes o algo Porfa Porque estoy muy preocupado, tío Nada, tío Nada, tío Muchas gracias, bro Vin no sabe nada Y dudo que mucha gente tampoco No voy a perder los ánimos Y voy a seguir llamando a gente Este vale, este Sí, sí Jesús Jesús, Jesús Jesús seguro que nos puede ayudar Se llamaba bastante bien en clase Es el que se sentaba con Kira en clase Hey, ¿qué pasa, Jesús? Tío, ¿cómo estás? Aquí estoy, tío Viendo una serie de Netflix en el PC Sí, como todo el mundo He llamado antes a Vin Y también estaba viendo Netflix Pero bueno Es que, tío O sea, últimamente No sé si te pasa a ti Que es levantarme De sofá a la cama De la cama a sofá Es un aburrimiento, tío Todo el día igual, bro Todo el día igual Bro, yo tengo muchas cosas importantes que hacer, tío Además estoy fatal porque Yo tengo que contar algo de Kira, tío Es muy importante para mí ¿Me ha pasado grave o algo? Bueno, te comento, tío No sé si sabrás algo Te ha escrito algún mensaje Te ha llamado o algo Ha dicho algo A ti o algo Porque he estado buscándola por la ciudad En su casa Y no ha aparecido Porque me llamó el otro día Diciendo que necesitaba ayuda Yo fui ahí y no estaba, literalmente ¿Te ha escrito o algo? Pues, brother La verdad es que Yo hablé con ella Como hace una semana O algo así Pero no he vuelto a hablar con ella No sé ¿No conoces a A alguien que ha hablado Recientemente O algo, porfa? No sé O sea, a ver Yo hablé con ella De una cosa de De Vistin ¿Sabes? De unos ejercicios de mates Sí Nada más En plan No he hablado Nada más con ella Joder, macho, tíos Es que con quién más se lleva Voy a intentar llamar A la mejor amiga de Kira Creo que es la única Que puede tener oportunidad De saber algo Por favor Hola, Cristina ¿Qué tal? Hola, Arden ¿Bienes? En realidad no estoy bien Estoy bastante preocupado por Kira ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué pasa? No sé si te has enterado Pero Kira Kira No jodas Si es que a mí Mira, yo estaba jugando a Fortnite Y de repente me llama Diciendo que venga por ella ya urgentemente Es que yo he ido a su casa De hecho He ido a donde estaban las escaleras Me ha dicho totalmente lo mismo Pero es que no estaba Además había bajado a la ciudad Por donde vive ella Tampoco la he encontrado por ahí Joder Yo no tengo ni idea Y me dijo que iba a estar espiando a sus padres Porque no tenía llaves para entrar en casa Pero no sé dónde ha podido irse He intentado llamarla un montonazo de veces Pero es que pone todo el rato Que su móvil está fuera de cobertura Joder, a ver Si quieres yo puedo intentar llamarla Aunque dudo que me conteste Si te lo ha pasado Sí, por favor, Cristina Sí, sí, sí Y si te dice algo Por favor, avísame Por favor Si te enteras de algo Avísame a mí Vale, vale, vale Sí, sí, sí Nos mantenemos en contacto, Cristina Muchas gracias Avísame, por favor Que estoy súper preocupado Muchas gracias Pero oye ¿Has intentado hablar con Nico? Nico Interesante ¿Sabrá algo o no sabrá nada? A ver si me contesta Eh, ¿qué pasa, Nico? ¿Todo bien, tío? Sí, todo bien ¿Y tú, qué tal? Yo preocupado ¿Sabes algo de Kira te ha escrito o algo? Es que no sé dónde está No, no sé nada de ella ¿No? Joder No Pero una cosa ¿Has visto el tutor, el de Matrix? Que nos ha puesto el problema 26 ¿Sabes? Hacerlo, eso es de los coches ¿En serio es que me importa ahora mismo matemática? Ahora mismo lo que quiero es encontrar a Kira Pedazos gilipollas, tío Peado tonto, tío Pero bueno, ¿pero tú qué estás haciendo, amigo? Ah, quieres coger una caña de pescar Bueno, amigos Nos vemos en el otro mundo Chao, chao Necesito urgentemente una escopeta Vale, perfecto Me siento el doble de seguro Y ahí hay un pavo Cuidado 28 Perfecto ¿Qué es eso? Un helicóptero Un helicóptero ¿Desde cuándo en Fortnite hay que...? Un helicóptero Lo voy a tener que matar a piñalas Dios, pero, pero ¿cuánta gente hay aquí? Tengo, tengo miedo Vale, ¿a uno muerto? Pero ¿por qué hay tanta gente aquí? Me voy a meter en Botiquín ya Vale, perfecto, chicos Creo que hemos matado a todo el mundo ya Let's go ¿Pero en serio en Fortnite han metido helicópteros? ¡Helicópteros! A mí este juego cada día me sorprende más Chicos, atentos Vale, perfecto ¡Qué buena, harta! ¡Qué buena! Ese chaval ha pillado oficialmente ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ahora es mi turno, cerdo! ¡Ahora es mi turno! Está blanquísimo ¿En serio no le he dado? ¡Qué falso! Amigos, estamos jodidos Oficialmente Le he matado Pero voy a morir yo también Me está llamando a un número Que no tengo ni idea de quién es ¿Hola? ¿Quién te gusta? Sí, soy yo ¿Quién es? Soy Alexandra Alexandra Yo no conozco a nadie que se llama Alexandra A lo mejor te has equivocado de número o algo ¿Sabes algo de Kira? Sí, ¿dónde está? Kira me escribió este mensaje Te lo reenvío este número Vale, muchísimas gracias Alexandra Que Cristina ha llamado a esta chica Alexandra Vale, me acabo de reenviar Un audio Un audio ¡Ah, que el audio es de Kira! Mirad el audio que me acaba de pasar Es a Alexandra Para que veáis Me han llevado al hospital Aquí hay mucha gente Estoy esperando a que me llamen Pero se me está acuerdando la batería Pero vaya para mi madre Para avisarla Chao ¡Kira está en el hospital!